... Seguimos y ahora nuestra decoradora y diseñadora de interiores nos habla de dormitorios, sobre todo dormitorios para adultos, los niños vendrán en otro momento y los adolescentes. Muy buenas tardes Liliana, bienvenida a Caza y Té. ¿Qué tal? Bueno, sigues trabajando como no para esa empresa, Dairín, Decoración en San Pedro. Y bueno, ahí estás aprendiendo muchísimo porque además es una empresa que lo hace todo. Todo y además justamente que este año tenemos de tendencia total y absoluta, los cabeceros tapizados por ejemplo, una de las tendencias que vamos a ver, pues encima tenemos tapicería propia con toda la gama de telas que hay en el mercado de todos los estilos y entonces ahí te podemos hacer todo lo que vamos a ver hoy, por ejemplo. Vamos a ver tendencias, hay dormitorios que bueno, que no pasan de moda, que son clásicos y otros que son de tendencia y que cambiando algunas cositas puede ser. Oye, me gusta este que es un rollo diferente y más moderno a lo clásico, ¿no? Sí, ahora vamos a empezar por la tendencia estrella que es la estilo escandinava o lo que llamamos nórdico, que es la que más lleva marcando todo este año y la que va a seguir marcando el año que viene. Entonces vamos a empezar si quieres por eso. ¿Y cómo se caracteriza este estilo nórdico? Pues los estilos de colores, por ejemplo la utilización del blanco, los grises, mira ya vemos el primer cabecero tapizado y casi todo de estilo clásico con capitoné. Con capitoné, con botones. Sí, sí, entonces la utilización de colores pasteles y luego mucha madera, tonos cálidos, pasteles, paredes claras, cortinas de lino, fibras naturales como vemos aquí en las alfombras, en las lámparas, este sería hipocomobiliario. Hipocomobiliario, muy sencillo, ¿no? Es un sitio que tú llegues de relax, los tonos tierra, así muy apagados, los grises, grises y blancos, color estrella también. Nada de tonos muy subidos, ¿no? No, muy subidos para el dormitorio quizás porque necesitamos el relax. Entonces tiene colores las paredes como aquí, vamos a ver si vamos a ver luego las tendencias de este año que sí vienen. Eso sería un dormitorio moderno, vamos a ver distintos estilos. Este sería el moderno. El moderno, el estilo contemporáneo, ¿vale? Entonces también líneas puras, poco mobiliario, pero ya los acabados y el estilo es mucho más limpio, líneas más rectas, vemos desde las lámparas, las mesillas, los acabados de los cabeceros, este es muy espectacular de madera. Aquí tenemos una parte tapizada y otra parte en madera. Ah, claro, ya jugamos un poco. También, se lleva muchísimo la madera en la pared. Y las camas estas, por ejemplo, están ras de suelo. Esa está ras del suelo. No, esto normalmente es una bañera, es lo que se le llama bañera tapizada. Tapizada. Ah, es una bañera tapizada y dentro está... Y dentro estaría la cama. Está incrustado el colchón. Le diríamos el colchón, sí. Vale. Vale, pero da un aspecto muy mullido. Como esta también. Eso, entonces volvemos a tener bañera. Otro que sería una estrella sería, por ejemplo, el terciopelo. El terciopelo, que además aquí en el plató tenemos nuestros sillones. Tenemos, aquí lo estamos viendo. De terciopelo. Y el azul, así que lo vamos a ver. Aquí tenemos acabados en la decoración más minimalista, las líneas de las mesillas de noche, la silla, los acabados de las paredes que son el cemento pulido, hormigón, cristal, acero. Además, si la habitación tiene bastante profundidad, lo que hemos visto en la foto anterior, si la puedes poner José Luis, ahí puede hacer como una separación y detrás está el vestidor. Imagínate poner un vestidor y queda un cuarto de baño. También. Que también se lleva muy unido, ya también lo vamos a ver, unidos al dormitorio. Aquí tenemos otro tipo, ventanales altos, pero una decoración más moderna, más limpia. Se siguen utilizando las banquetas para descalzarte o dejar la ropa. El play, que es lo que cubriría, sería la colcha y luego el play, pero eso también lo haremos en un programa un poquito más específico. Oye, y vemos que siempre el cabecero, incluso la pared del cabecero, diferente al resto, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos estilo industrial. Este es estilo industrial con palé, mira. Este con palé, con madera, se ha llevado muchísimo este año. Por ejemplo, se ha llevado más el cabecero de madera y el año que viene va más, se han llevado los dos a la vez, pero con más tendencia el cabecero de madera. Y ahora este año se lleva el cabecero tapizado, que lo vamos a ver. Aquí tenemos estilo industrial, otra vez madera. El gris sigue siendo la estrella. Sí, sí, sí. Hormigón pulido en este caso, las alfombras, líneas puras, industrial, que lleva muebles con patas metálicas y este aire hace un poco más retro, ¿no? Aquí tenemos un acabado, ¿no? El acabado de la pared, por ejemplo, que sería el hormigón y los colores un poco así apagados, pero por ejemplo tienen intensidad, pero siempre un poquito más apagada. Y muchos... No los colores vivos. Muchos cojines, ¿no? Sí, sí, mucho. Y además con todas las tendencias de pelito, de terciopelo, de lino, de un montón de cosas. Diferentes tamaños, ¿verdad? Y tendríamos un clásico actualizado. ¿Eso es un clásico actualizado? Sí. ¿Con un cabecero que está tapizado? Ya volvemos a ver que está tapizado. Eso sería un cabecero más suave. Hay otros que son más intensos porque están más unidos. Ahora lo vamos a ver. El tipo de lámpara moderna es una cosa clásica, pero con un aire bastante minimalista. Aquí tenemos también una casa clásica. Las lamparitas y las mesitas son iguales, cosa que no hemos visto en los otros ejemplos, donde la mesita puede ser de una manera, la otra puede ser un carrito, puede ser un tipo de lámpara. Aquí, por ejemplo, llevamos como... va más simétrico. Y aquí vemos que también le da un toque de modernidad las banquetas que han puesto delante. Las banquetas. Se lleva mucho la raya. La raya mucho. Para los edredones, colchas y todo ese tipo de cosas. Aquí volvemos a ver un... este es un clásico, ¿vale? Con el Capitone mucho más... Más... Más marcado. Con el Capitone más... Exacto. Y eso es lo que se va a llevar, ¿no es? Esto es actual y es lo que se va a llevar para el año que viene. Aquí tenemos las alfombras geométricas que recuerdan, bastante limpio, tener que darnos la sensación de relax, de confort, es como nuestro retiro, ¿no? Aquí tenemos otro de los estilos que se va a llevar, es el retro. Ese es el retro. El retro y volvemos a los cabeceros metálicos. Aquí ya sí metálico, ¿no? Aquí metálico. Estilo con aire metálico, ¿no ves? Aquí tenemos, desde que los teníamos hace, no sé, 20 años había cabeceros metálicos, desaparecieron. Yo te digo, ya lo tengo, ¿eh? Bueno, el de hierro forjado, ya pintado en blanco. Hierro forjado, sí, claro, claro, claro. Otra tendencia serían los papeles pintados en los cabeceros. Ah, mira, qué bonito queda este que parece que es una pintura, que es un fresco. Claro, es como un tapiz. Este es una preciosidad, a mí por lo menos me gusta mucho. Color tendencia rosa, que también lo vamos a ver. Y este lo tiene todo. Pues tendría el cabecero, el papel pintado. Primero da mucha profundidad, tanto si le ponemos en un color liso, como puede ser una pintura, o como si utilizamos un papel pintado, le va a dar al cabecero mucha profundidad a la habitación. Muy bonito, ahí, con tonos blancos, grises y rosas. Aquí tenemos otro. Otro emulando a un bosque. Claro, puedes tener el resto de la habitación en blanco, en blanco, en gris claro, gris perla, tal, y luego el cabecero destacarlo, le da más importancia a la pared y te da más profundidad y enmarca un poco la cama. Ahí vemos que además se tiene como un pelito encima de la cama, ¿eh? También, se llevan toda la combinación de textura, algodones, mira, aquí. Este es muy bonito, ¿eh? Este es muy bonito, por ejemplo, esto es papel pintado en mural. Además que no tiene nada de mobiliario prácticamente. Nada, nada, nada. Y lo que le dice es el papel de la pared. A ver, la diferencia con los clásicos, aquí, por ejemplo, como vemos las mesillas, allí son como unos tacos de madera con un tipo de lámpara, aquí tenemos una lámpara de pie con una banqueta, o sea que se llevan las cosas asimétricas, ¿eh? Mira qué cosas más bonitas, a mí esto, por ejemplo, me gusta mucho, esto sería un nórdico con un papel pintado. Y un cabecero de madera. Y un cabecero de madera. Hecho con lámina de madera. El nórdico siempre va a buscar todo lo que sea natural. Todo natural. Aquí tenemos algo más intenso que también podemos poner toda la habitación, este para mí a lo mejor sería demasiado cargado, pero, por ejemplo, si esa pared la pusiéramos solamente en el cabecero y el resto liso, ganaría mucho. ¿Qué eres más atrevido? Pues puedes poner papel pintado en toda la habitación, que también se lleva. Se ha atrevido incluso con un supercuadro ahí en los pies. Y una cosa que se va a llevar muchísimo el año que viene, que va a ser el naranja. ¿El naranja? En toques. Pues vamos a tomar nota. Este es un cabecero de madera, pero diferente de color. Exacto, esto estamos hablando de madera reciclada, conciencia, con el planeta se está utilizando mucho la madera reciclada, en toda su gama y en distintos colores. Entonces, por ejemplo, este sería un nórdico con un cabecero de madera y que da un toque muy especial. Es muy natural. El resto hay pocas cosas. Vemos las patas metálicas de la mesita, así finas, y luego la gama de colores que lleva. Todo muy natural. Aquí tenemos otro cabecero de madera reciclada. Sí, que podría ser exactamente una puerta de ventana, una contraventana. Eso es, de puertas antiguas, así decapadas. Aquí empezamos con los cabeceros. ¿Cabeceros? De tapizados. Que pueden ser más sencillos, vamos a ver unos cuantos modelos. Y, por ejemplo, tapizado solamente con tachuelas. El que hemos visto antes lleva un poco de capitonés. Aquí tenemos como un clásico, un poco retro. Así con el papel pintado puede quedar muy original, solamente la pared de cabecero, el resto blanco y luego el cabecero vuelve a estar, aquí está, tapizado con tachuelas. Con tachuelas. Todo lleno de tachuelas. Una cosa que se lleva mucho, ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un estilo nórdico con un cabecero tapizado. Y en vez de con capitonés, pues con una tela lisa. Una tela lisa. Como el nórdico lleva mucho geométrico, aquí tiene un juego de color suave, no carga, pero sin embargo no es el blanco puro. Tiene un poco de color. Una tendencia que me decías, la del cabecero, la de los cojines. Las lámparas. Las lámparas. Las lámparas, muchas lámparas que hemos visto van desde la pared. Apliques. El aplique en forma de lamparita desde la pared. Claro, es muy cómodo porque no te estorba si tienes que tener libros o tal. Aquí tenemos, por ejemplo, se ha llevado mucho la madera y se sigue llevando la madera en el cabecero. Y esto, por ejemplo, es papel. Esto es papel emulando a la madera. O sea, que si alguien, oye, lo quiere más sencillo, pues es mucho más fácil. Compramos unos rollos y lo pegamos. Y ya está. Y no tenemos que estar. Aquí tenemos más madera, ¿no ves? Y volvemos a ver las lámparas, como fijáis, en plan foco, como foco, como tipo de lamparita con tulipa, con todo, tenemos el cabecero de madera y las pantallas y los apliques. Directamente a la pared. A mí me gusta mucho, por ejemplo, colgados del techo, como estamos hablando aquí. Como estamos viendo ahí, sí. Sí, lo que pasa es que si tienes que leer es muy cómodo tenerlo en la mesita de noche. Pero bueno, podemos comprar una de pie e irla moviendo a nuestro antojo también. A nuestro antojo, sí. Aquí tenemos estilo más, estilo bohemio. Sí, esto es un poco... Con cabeceros de madera y el que hemos visto antes también. Está entre nórdico, pero ya tira un poco al bojo chip, ¿no? Más bohemio, más telas naturales, un poco más informal. Ese cabecero es de madera, puede ser. Ese es de madera, de madera calada, sí. Sí, es muy bonito también. Y todo blanco, ¿no? Y todo blanco, no llega a ser blanco, pero sí son blancos rotos, son colores tierras suaves, son fibras naturales. Sí, es todo... Esa es la tendencia. Una gama muy similar. Sí, sí, es muy sencilla. Aquí tenemos, ¿no? Aquí sobre un pedestal, que es lo que nos sirve para hacer la adaptada de mesitas de noche. Lámaras colgantes y encima sobre todo hormigón, pues tenemos hecho la cama. Y ahí directamente no hace falta el canapé. Claro, está el colchón y le hemos ahorrado el canapé. El canapé y te sirve lo que sobra de al lado para hacerte la mesita o dejar lo que necesites. Esto es muy natural también, porque vemos mucha... También es muy natural, es un estilo más bohemio, para que viéramos todo el estilo que podemos hacer en nuestra casa y cómo podemos cambiarla simplemente con darle unos toques. Claro, si es que tenemos... y en invierno ponemos algo más cálido, luego en mujer en verano nos lanzamos por el color. Claro, por ejemplo, porque hay más luz también. El color estrella que viene para el año que viene, uno de ellos sería el azul. Este azul además. Además, ese azul, ese azul noche, Prusia... Es el azul... Sí, Prusia. Prusia se llama, ¿no? Con P, Prusia. Con P, Prusia, no Rusia, Prusia. Sí, ese lleva muchísimo. Este color se va a llevar muchísimo. Aquí es quizá un poco oscura, con la combinación con rosa, el rosa color estrella, como tenéis vosotros aquí en el plató, color estrella. Sí. Y con los blancos y con los celestes. Bueno, y estamos viendo también... Los verdes también. Los verdes. Verdes, verdes, agua, toda esa gama también se va a llevar mucho. Entonces, si no queremos cargar. Yo lo que aconsejaría, por ejemplo, en papeles, en cosas, cojines, en algo que luego tú puedes quitar. Lo que puedas, tengas que dejar fijo durante más tiempo, ponerlo en colores más neutros y cierre un poco más riesgado en las pinturas. Por ejemplo, aquí, en la colcha y en los cojines. Claro, y que ahora lo tienes en naranja y el año que viene, en blanco. Lo pones todo en blanco, lo pones todo en beige. En verde, el color que quieras. Exacto. Dejar los fondos y las cosas más neutras y luego ponerle los trozos de color. Por ejemplo, aquí, cabecero liso, tenemos aquí, simplemente ribeteado con liso totalmente tapizado. El rosa y el gris. Oye, y en nuestro plato estamos de actualidad total, entonces, ¿no? Total, total. Bueno, muy bien, no rápido las fotos, que no tenemos más tiempo, no sé las que quedan. No, no quedan muchas ya. Pero todo es muy pastel, muy gris. Sí, los colores pastel siempre. Muy rosita. Aquí tenemos algo diferente, ¿no? Poner todo en blanco, con un toque en blanco y negro y ahora, por ejemplo, poca cosa en color. Ay, que le dé ese toque. Diferente, pero sin embargo tenemos todo, lámparas, paredes, suelos neutros y ahí, y ya está. Y ya está, bueno, pues yo veo que, ah, eso es muy... Aquí tenemos otra combinación que se lleva mucho, que es el dormitorio, donde tienen... Tienen, por ejemplo, aquí en un pequeño estudio o los dormitorios que se le incorpora el baño. El baño también. Sí, ahora vamos a ver una foto. Y vemos con el color de tendencia, el azul. El azul. Por ejemplo, dormitorios con baño incluido. Muy de hoteles y también se está llevando en casa. Bueno, Liliana, eso sería para hacerme yo la casa, ¿eh? Bueno, romper, si tienes el cuarto baño al lado, vas rompiendo las paredes y te lo incluyes. Lo voy incluyendo dentro, lo voy adaptando. Sí. Liliana, me ha encantado el tema de hoy. Y hoy dormitorios que además es un espacio en el que, bueno, pues... Sí, sí, hay que sentirse a gusto, tu sitio de relax... De todo. Sí. Nos vemos en un par de semanas, ¿te parece? Muy bien. Y ya veremos de otras cosas, que se va acercando la Navidad. También, que debemos hablar de ella, a ver qué vamos a hacer este medio de estas Navidades. Nosotros terminamos, vamos a la publi con ella y volvemos con otro asunto en Café y Té.